Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Se abrió la tierra en la colonia Providencia. Ocurrió en el cruce de la calle Ontario y la calle Milán en el municipio de Guadalajara, donde esta tarde cayó un trailer cargado con varias toneladas de material al interior del hoyo. El conductor del camión solo refiere que sintió como su vehículo se hundía y un fuerte sonido se escuchó tras su caída. Este no presentó lesión alguna, sin embargo, acudieron bomberos de Guadalajara para acordonar el lugar, ya que se podía apreciar claramente que este se estaba desgajando bajo el concreto, lo que podría ocasionar otro percance. También acudieron al lugar personal del CIAPA para realizar la revisión y determinar cuáles fueron las causas por las que se generó dicho agujero. Las maniobras para poder sacar el trailer prevalecerían por varias horas, ya que primero se tendría que descargar la plataforma, sin embargo, esto no sería hasta que los bomberos y Protección Civil determinen si era seguro ingresar. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.